Hola, mi nombre es Paula Ramírez, soy ortodoncista y soy ortodoncista certificada en Invisalign. Invisalign es la ortodoncia más moderna que podemos ofrecerle en este momento a los pacientes porque se trata de unos alineadores transparentes que permiten hacer todo tipo de tratamientos de ortodoncia, desde los tratamientos más leves y más sencillos hasta tratamientos que son más severos, tratamientos de mordidas abiertas, mordidas profundas o casos que requieren extracciones. Ventajas de este tipo de ortodoncia sobre la ortodoncia convencional, primero la estética, no se ve absolutamente nada, permite que el paciente se quite las placas cada vez que va a comer algo y que se va a cepillar, o sea que el paciente puede tener muy buena higiene durante el tratamiento y no se tiene que privar de ningún alimento. Y una ventaja muy grande es que los tratamientos duran menos que con la ortodoncia convencional. Estas placas se tienen que usar 22 horas al día y de acuerdo a cada caso y a cada paciente, los ortodoncistas determinamos si se cambian cada 7 días, cada 10 días o cada 15 días. El paciente tiene que asistir a una cita de diagnóstico, primero para saber si sí es candidato a hacerse un tratamiento de ortodoncia, si aplica para ortodoncia invisible. Hay unas ayudas diagnósticas que se mandan, entre ellos unos modelos escaneados, después de que el paciente decida si se quiere hacer el tratamiento con ortodoncia invisible, se hace todo el análisis del caso y finalmente se le muestra al paciente cómo va a quedar y cuáles son los resultados que va a tener. Es muy importante, con Invisalign podemos mostrarle al paciente realmente cómo va a quedar su sonrisa, cómo van a quedar sus dientes en su rostro. Y así el paciente puede decidir si se hace el tratamiento y si desea iniciar el tratamiento con Invisalign.